Cómo duplicar tu dinero en muy poco tiempo. Imagina esto. Estás caminando por un callejón desconocido y tropiezas con un cofre viejo. Lo abres y dentro encuentras el doble de dinero del que tenías en tu bolsillo. Hoy. Te revelaré estrategias que pueden hacer que tu dinero crezca de formas que parecen sacadas de un cuento. Pero son completamente reales y efectivas. Descubre cómo invertir sabiamente y qué errores debes evitar para duplicar tu dinero en muy poco tiempo. ¿Listo para abrir el cofre de las posibilidades? Quédate y descubre cómo. Ser capaz de duplicar su dinero en tan solo unos pocos años es. Literalmente, el sueño de todos. ¿Cuántas veces ha deseado abrir su cuenta bancaria y encontrarla repleta de miles, si no millones, de dólares? Bueno, estoy aquí para decirle que puede hacer realidad este sueño usando las estrategias que comparto en este video. Así que entremos en ello. Número 1. La regla del 72. La regla del 72 es la regla de oro cuando se trata de duplicar tu dinero. Esta regla se aplica al establecer objetivos financieros, al analizar tendencias económicas, planificar objetivos financieros, evaluar inversiones y también puede ayudarlo a administrar la deuda. La forma en que funciona es determinando cuánto tiempo tomará para que una inversión se duplique mientras recibe una tasa de interés fija. Así es como realizaría este cálculo. Tome el número 72 y divídalo por la tasa de rendimiento que espera obtener. Por ejemplo, si planea ganar un interés del 5%, divida 72 entre 5, lo que le dará 14.4. Esta es la cantidad de años que le llevará a duplicar su dinero. Desde una perspectiva de deuda, esta regla se puede utilizar para ver a cuánto ascenderá su deuda si no la paga. Por ejemplo, si tiene un préstamo para automóvil con una tasa de interés del 8%, su saldo tardaría 9 años en duplicarse, lo cual obtuvimos al dividir 72 entre 8. Esta regla tiene muchas ventajas. Por ejemplo, puede determinar de manera rápida y sencilla si se está manteniendo al día con las tendencias y también puede asegurarse de que está en el camino correcto cuando se trata de sus decisiones financieras. También se puede utilizar para calcular la inflación porque le muestra cuántos años serán necesarios para que el valor de la suma inicial se reduzca a la mitad en lugar de duplicarse. Por ejemplo, si la inflación está actualmente en el 3%, su dinero tardaría 24 años en perder la mitad de su valor. Dicho todo esto, el uso de esta regla también tiene algunas desventajas. Esta regla también tiene algunos problemas de precisión porque no puede calcular tasas por debajo y por encima del 6% y 10% respectivamente. Sin embargo, no permita que estas desventajas habrán una brecha entre usted y la regla del 72. Comuníquese con un asesor financiero que pueda explicarle esta regla con mayor profundidad y pueda guiarlo adecuadamente sobre el interés compuesto. Como se indicó antes, la regla del 72 solo funciona con interés compuesto. Cuando entiendes la regla y el poder del interés compuesto, tienes la receta secreta para el crecimiento financiero. Habiendo ya discutido la regla en sí, hablemos de interés compuesto. Lo fantástico es que, cuanto más tiempo invierta su dinero, mayores serán sus ganancias. En otras palabras, el interés ganado en sus inversiones iniciales se agrega a su inversión inicial y este ciclo continúa. La conclusión clave aquí es que para maximizar sus beneficios del interés compuesto, invierta su dinero y deje que el interés compuesto haga todo el trabajo. Ahora, si quiere saber cuánto tiempo le tomará duplicar sus ahorros actuales, usará la regla del 72, tome su tasa de interés, digamos 6%, y divídala por 72. 72 dividido por 6 nos da 12. Este es el tiempo que le tomará duplicar su dinero cuando se trata de interés compuesto. Cuanto mayor sea la tasa de interés, más rápido se duplicará su dinero. Probablemente se esté preguntando qué activos le permitirán capitalizar más el interés compuesto, así que entremos en eso ahora. Inversiones número 3. La regla del 72 también se puede usar para evaluar sus inversiones y determinar cómo afectarán las metas financieras que desea lograr. Usando esta regla, puede ver si las inversiones que desea realizarse llevarán a cabo por un tiempo más corto o más largo hacia el éxito financiero. Para que podamos comprender mejor cómo se aplica esta regla, veamos los siguientes escenarios. Si está buscando una inversión segura, como depósitos de ahorro. Para hacer crecer su patrimonio, podemos ver que a una tasa de interés del 1% le llevaría 72 años duplicar su dinero. Es por eso que ahorrar dinero en el banco no es una medida aconsejable para aquellos que buscan aumentar su riqueza en cualquier capacidad. Y si desea asegurarse de seguir aumentando su riqueza, asegúrese de presionar el botón de suscripción a continuación. A continuación, hay bonos gubernamentales que siguen siendo inversiones seguras, pero rinden un 5% anual. A esta tasa de rendimiento, su dinero se duplicaría en 14.4 años. Si tiene este periodo de tiempo para esperar, este podría ser un enfoque de inversión a considerar, pero tenga en cuenta que la inflación le quitará cualquier cantidad que obtenga y profundizaremos en eso en un minuto. Luego hay fondos mutuos. Los fondos mutuos son una combinación de bonos, acciones y otras inversiones y, por lo general, ofrecen rendimientos cercanos al 8%. Con la regla del 72 podemos ver que un rendimiento promedio del 8% hace que nuestro cronograma de duplicación sea de solo 9 años. Por lo tanto, con esta inversión puede duplicar su dinero en menos de una década. Finalmente hay acciones individuales. Mientras que el crecimiento de las acciones variará enormemente, no es algo desconocido que algunas acciones se aprecien en un 12% anual. En este caso, su dinero se duplicaría en solo 6 años. El punto es que necesita evaluar sus objetivos financieros antes de realizar cualquier inversión, por lo que muchas personas compran activos que no están totalmente alineados con lo que quieren lograr en la vida y en el futuro. El ejemplo de ahorrar dinero solo para duplicarlo en 72 años es un excelente ejemplo. Sin embargo, uno de los peores errores es no incorporar cómo influye la inflación en su plan de creación de riqueza. Así que hablemos de la próxima inflación número 4. Usted puede estar escuchando en las noticias que hay inflación en este momento, pero ¿qué significa esto realmente? Una tasa de inflación es la tasa a la que los precios aumentan durante un cierto periodo de tiempo. Cosas como los bienes y servicios del hogar, por ejemplo, se ven afectados por la tasa de inflación. En términos simples, cuesta más comprar lo mismo que compró en esta época el año pasado. La regla del 72 nos ayuda a determinar cuánto tiempo nos llevará a vencer a la inflación, si, por ejemplo, la inflación promedia el 3% año tras año al hacer los cálculos. Nos damos cuenta de que los precios se duplicarán en los próximos 24 años. Sin embargo, si la tasa de inflación se mantiene mucho más alta que la tasa objetivo de la Reserva Federal del 2%, digamos del 6%, entonces su dinero se reducirá a la mitad dentro de 12 años. Es por eso que comprender las matemáticas detrás de duplicar su dinero es tan importante. Sin estas matemáticas podría tener la impresión de que una vez que su dinero se duplique será rico. Sin embargo, la inflación tiene algo que decir al respecto y quiero compartir un ejemplo. Impactante para ilustrar este punto más allá de lo que he visto y oído, los planificadores financieros tienden a recomendar a las personas que inviertan el 10 a 15% de sus ingresos mensuales después de impuestos. El ingreso medio en este momento es de aproximadamente 36,000 dólares, que después de impuestos probablemente esté más cerca de 30,000. Al 15%, esto significa que está invirtiendo 375 al mes, suponiendo una tasa de inversión e ingresos constantes. Si alguien invirtiera esta cantidad para los próximos 40 años con una tasa de rendimiento del 7%, podrían acumular aproximadamente un millón. Bastante bien, ¿cierto? No del todo. El problema es que, debido a la inflación, un millón dentro de 40 años no valdrá ni de lejos lo que vale hoy. Si asumimos una tasa de inflación conservadora del 2.5% en el transcurso de nuestro ejemplo, lo que terminaría siendo dólares ajustados a la inflación dentro de cuatro décadas sería un poco más de 370,000 dólares. No me malinterpreten, 370,000 sigue siendo una tonelada de dinero. ¿Pero es un millón? No del todo. Es por eso que necesita realizar estos cálculos para ver realmente dónde se proyecta que estarán sus finanzas en el futuro. Y la regla del 72 hace que la regla del 72 pueda permitirle identificar qué tasa de rendimiento necesita lograr el resultado final que desea y, según mi experiencia, siempre es bueno tener más dinero que menos y, si está de acuerdo, hágamelo saber presionando el botón Me Gusta. Número 5. Esta regla tiene muchas ventajas, incluso cuando se trata de sus ahorros, ya que puede permitirle proyectar cuando esos ahorros terminarán duplicándose. ¿Cuál es el primer lugar en el que piensa es mantener sus ahorros en casa? Bueno, esto es demasiado arriesgado y fácil de perder. Bueno, en el mercado de valores, esto tiene una mayor probabilidad de hacer crecer su dinero, pero también conlleva la posibilidad de que el mercado caiga y usted experimente pérdidas. Tal vez sea abrir una cuenta de ahorros en su banco local, si tiene suerte, pueden ofrecerle un interés del 1% en su cuenta de ahorros. Para ser franco, esta suele ser la fruta más fácil y, debido a la falta de educación financiera, aquí es donde termina el dinero de la mayoría de las personas. Sin embargo, esto es un error y estamos a punto de repasar por qué ahora mismo es 72 dividido por la tasa de rendimiento igual al tiempo que tarda la inversión en duplicarse. Por ejemplo, digamos que tiene 1,000 dólares que desea ahorrar en el banco. Digamos también que ganará una tasa de interés del 1% cada año, por lo que 72 dividido por 1% es igual a 72 años. Eso significa que si invierte 1,000 dólares hoy, puede esperar tener 2,000 dólares en 72 años. Bastante abismal, ¿verdad? Además, debe tener en cuenta el hecho de que la inflación habrá reducido el poder adquisitivo de estos 2,000, lo que significa que tendrá que esperar todos estos años por casi nada. Afortunadamente, existen mejores opciones de inversión y ya hemos hablado de algunas opciones en este video. Sin embargo, no invertirá hasta el último centavo que tenga, así que hablemos de cuando realmente tiene sentido dejar dinero. Lo ideal es que todo lo que deje en el banco sea dinero suficiente para emergencias. Mantenerlo entre 6 meses y un año es ideal y le permitirá tener una base financiera sólida para trabajar a partir de ahora si observa estos rendimientos y piensa para usted mismo que simplemente no puede esperar años. Si no décadas, para que su dinero se duplique, entonces necesita escuchar atentamente. La única otra manera de aumentar exponencialmente su riqueza es aumentar sus ingresos y hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacerlo. La manera incorrecta es tratar de ganar más dinero de una manera en la que tenga poco control. Para la mayoría de las personas, esto es esforzándose por obtener aumentos y promociones. Las opciones pueden permitirle ganar más dinero, pero en mi opinión no son ideales cuando busca ganar más dinero. Esto se debe a que podría toparse con un mal jefe o una empresa en dificultades y no tener ninguna posibilidad de ganar más dinero. También obtendría un aumento y sería insuficiente en comparación con la tasa de inflación actual que, como ya sabe, es uno de los mayores destructores de riqueza a los que nos enfrentamos a diario. En lugar de eso, debería invertir en habilidades que pueda utilizar para ganar más dinero por su propio motivo. En primer lugar, nunca le podrán quitar sus habilidades. En segundo lugar, pueden usarse para ofrecer valor que le permitirá ganar mucho más dinero del que su empleador podría ofrecerle y, además, a medida que aprenda más habilidades, se acumularán unas sobre otras, lo que le permitirá ganar aún más dinero con el tiempo. Cuando adopte este segundo enfoque y lo combine con las inversiones de las que hablamos anteriormente, duplicar su dinero será inevitable.